Segundo bloque del programa y en este segmento acompañados por Alejandro Cuc para hablar sobre los incendios forestales, una temática muy compleja respecto a esta existente falta de responsabilidad que tienen muchas de las personas que causan y que originan este tipo de incendios que después tienen consecuencias realmente muy lamentables. Bueno Alejandro, muchas gracias por estar presente. Buenos días Marcos, buenos días a toda la audiencia y si es cierto eso que decís de un poco de falta de conciencia de la gente que inicia los incendios desde el 2005 hasta el día de la fecha, solamente 6 incendios de los 350 que tenemos por año solamente 6 fueron provocados por causas naturales. Ahora, el mes de agosto es un mes muy particular para Jujuy, no solo porque es el mes de la Pachamama sino que por una cuestión estadística se producen la mayoría de los incendios forestales en esta época del año. Eso es debido al clima que se produce en agosto, los vientos nortes que tenemos en agosto y que la vegetación está muy predispuesta, muy seca para iniciar los incendios. Sobre todo este año, en el 2022, que con el cambio climático que está sufriendo el mundo y por ende también nuestra provincia, tenemos, ha subido 250 milímetros menos que en el 2013, que el 2013 fue uno de los peores años que tuvimos. Entonces la vegetación la tenemos demasiado seca, muy predispuesta para que se inicie el incendio y para que avance rápidamente. Los troncos están totalmente secos adentro, no tienen humedad por la falta de agua, por el cambio climático este, la sequía que estamos sufriendo. Y eso hace que un incendio no solamente sea fácil de iniciarse, sino que es mucho más veloz para moverse. Y bueno, en agosto, como decías vos, los vientos norte hacen que tome más velocidad y queme más vegetación y provoque más daño. Bueno, Alejandro, lo que hemos podido conocer en estos últimos años es que hay un trabajo muy profesionalizado respecto de los brigadistas, tal es el punto que se ha tenido un reconocimiento público respecto del Ministro de Ambiente de la Nación en hacer hincapié acerca de esta formación, de este profesionalismo, de este grado altamente competitivo que tienen estos trabajadores jujeños. Así es, la semana pasada se hizo, hace dos semanas, mejor dicho, se hizo en el Congreso de la Nación, dio una conferencia el Ministro de Ambiente Nacional y expresó el profesionalismo de las brigadas de Jujuy. Esto es debido a todo el trabajo que se viene realizando hace años y con la visión que tiene nuestro Gobernador Gerardo Morales y la Ministra de Ambiente, Marínez Igarán, tienen una visión de futuro porque ellos ya estuvieron un paso adelante del cambio climático. Entonces ya fueron preparando todo esto con el tema de la construcción de las nuevas bases, la base que vamos a tener en Humahuaca y la de Palma Sola, más las tres bases que ya están funcionando en Yuto, San Pedro y El Brete. Tenemos 62 brigadistas altamente profesionales, como decía el Ministro de Ambiente, y 50 cursantes en el Instituto Universitario de Seguridad Pública que van a ser diplomados en incendios forestales y con un título nacional. O sea, no solamente sirve para Jujuy, sino que sirve para todo el país, porque esa fue la visión, que todo el país sea profesional y que no tengan unos cursos para ser brigadistas, sino que tengan un título universitario y sean altamente profesionales. Bueno, Alejandro, entonces hay una fuerte inversión en lo que es materia de equipamientos, de instalaciones, de preparación, de capacitación. Ahora todo esto no alcanza, porque también se necesita la colaboración de la gente que está del otro lado, de tratar de no tirar una colilla de cigarrillo cuando está circulando por algún lugar donde es una reserva de biósfera, por darte un ejemplo, el tema de los asados que se pueden hacer en cualquier lado y no se apagan bien esos fuegos. Yo creo que ahí es también parte estratégica para que se concreten estos objetivos. Nadie quiere tener un incendio por más preparado que tenga la gente. Entonces, hay que calar más hondo en ese semblante que tienen muchas de las personas que a la hora de hacer o de pasar un momento, de prender un fuego, no lo hacen de una manera consciente de las consecuencias. Así es, Marcos. El tema es el siguiente. Tengo 62 brigadistas profesionales distribuidos en la provincia, con todo el equipamiento listo para salir. Pero mis mejores brigadistas es la comunidad jujeña. Porque si ellos no inician el incendio, no tenemos el incendio. Y como bien decías vos, el incendio sabemos dónde empieza, pero nunca sabemos dónde termina. Y creemos que no, estoy lejos de mi casa, estoy lejos de casa de amigos y no hay problema que haga un fuego. En 30 minutos, 40 minutos, te avanza 50 kilómetros un incendio con los vientos norte. Entonces, no sólo en no iniciarlo los incendios tirando colillas de cigarrillo, como decías vos, haciendo un fuego para hacer un asado en el campo, que en lugares no autorizados no se puede, y en lugares autorizados hay que apagarlos correctamente, sino que también dándonos las alertas tempranas. O sea, si no me entero del incendio, no puedo ir a atacarlo. Y un incendio que no es atacado dentro de las dos primeras horas es un incendio que es muy difícil después de extinguirlo y provoca mucho daño. Entonces, si la comunidad no inicia el incendio y me dan la alerta temprana para que nosotros vayamos y solucionemos, vamos a trabajar en forma conjunta para cuidar nuestro Jujuy Verde que tanto queremos y que tanto disfrutamos. Ahora lo estamos viendo en vacaciones, estamos viendo esto de que hay mucho turismo y la gente está disfrutando y eso es bueno para Jujuy porque el que haya turismo da fuentes de trabajo para mucha gente, pero tenemos que tener un Jujuy Verde para que esto siga sucediendo. Seguramente que sí. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo, por tu predisposición y ojalá cuantos menos trabajo tengan ustedes es porque más hondo ha calado este mensaje que queremos que seamos más conscientes en cuidar nuestro medio ambiente, en cuidar toda nuestra biodiversidad, nuestra flora, nuestra fauna, porque es uno solo y es donde habitamos y convivimos. Muchísimas gracias, Alejandro. Así es, gracias a ustedes. Disculpadme, te quito un minuto más porque quiero repetir los números que doy siempre para dar las alertas. Si ven una columna de humo, si ven algo que creen que es un incendio, llamen al 911, al 100, al 103 o al 427-1971. No tenemos problema de que por ahí sea una fábrica o sea una columna de humo que no es un incendio, preferimos ir... Verificar. Verificar que no sea nada a no ir y que termine siendo un incendio que provoque daño a nuestra sociedad. Y estamos articulados con todas las organizaciones del gobierno en forma estratégica, de tal forma de trabajar en todo en forma conjunta, con los intendentes, con los productores, con los otros ministerios. Así que está todo el equipo del gobierno totalmente articulado para cuidar nuestra provincia, nuestra vegetación, nuestra fauna y ni que hablar de las vidas humanas y los bienes materiales. Gracias a vos, Marcos. Nos vamos a la pausa y vamos a conocer una PyME que tiene muchos años en el mercado de nuestra ciudad capital. La pausa. ¡Suscríbete al canal!